Hola, bienvenidos a mi canal, como no, soy Pedro Barranco, estamos en el canal de asistencia sanitaria con mi compañero Josep, de ellos vamos a enseñar otra nueva tecnología, ¿cuál? El torniquete Subtea de Elite Bugs, es un torniquete muy fácil de aprender y de colocar, daos cuenta que solo se tendría que abrir por esta parte de acá y las instrucciones vienen especificadas en el reverso del paquete, si os dais cuenta es muy pequeñito, fácil de colocar y de guardar y os vamos a enseñar a colocarlo, ¿cómo se tendría que hacer? Importante, los cuadros por arriba, lo que vamos a buscar es que si tuvieramos una borraja y nos vamos arriba del todo, lo que hacemos es hacer una buena compresión y empezamos a darle vueltas, ya va anotando todo, ya lo voy anotando ya, vueltas, vueltas, importante hacer fuerza para hacer la compresión, ya no tengo la gente, no, y luego, lo metemos en la parte de dentro, si os dais cuenta, venid para acá, mirad cómo está haciendo la compresión, ¿vale? Acordaos, los cuadros siempre van por arriba, el dibujo va por arriba para hacer la compresión, esto podríamos hacerlo en el brazo, podríamos hacerlo en la pierna, a la altura de la zona inguinal o inclusive por la zona del cuello, poniendo o bien un vendaje compresivo con un hemostático y lo podríamos poner por arriba, ¿vale? Un vendaje hemostático también. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, el Swap T, que lo quito ya, el Swap T de Elite Vax. Acordaros, darle al like y muchas gracias por seguir nuestro canal. Hasta luego.